La primera parada en la que quiero quedarme con vosotros Es y ha sido parada obligada para todos esos peregrinos que aún a día de hoy realizan el camino de Santiago Vamos a visitar, acercarnos a las puertas del monasterio cisterciense de Sobrado de los Monjes Este monasterio advocado a Santa María, antaño era conocido ya en el siglo X por el nombre de San Salvador No es solamente uno de los edificios religiosos más importantes de Galicia Sino yo diría que de toda la cristiandad española Es un edificio imponente, enorme, fascinante, tremendo De hecho vamos a ver como ya en sus puertas esa fachada principal denota ese barroco propio De esas reformas que sufrió en el siglo XVI y XVIII Y que lo convierte en una de las muestras más importantes del barroco gallego y del barroco español Nos vamos a trasladar al monasterio cisterciense de Santa María de Sobrado de los Monjes Que por cierto, desde el año 2015 es ni más ni menos que patrimonio de la humanidad Y desde luego, así lo vemos ante nuestros ojos Porque no hay palabras para describir la impresión Ni siquiera las fotografías y los vídeos que podréis ver en nuestra web Hacen justicia a lo que uno siente en primera persona Al ver algo tan monumental, grandioso Y no será por monasterios que hemos hablado Aquí de Asturias, para vosotros Pero es algo descomunal, imponente, increíble Y para adentrarnos tenemos el honor, el placer De tener con nosotros al prior, al excelentísimo prior Carlos Gutiérrez Cuartango Que nos ha concedido una entrevista Carlos Muy buenos días Buenos días, muchísimas gracias por concedernos la entrevista Y primeramente Destacar que la singularidad de este monasterio Es principalmente, aparte de su arquitectura Y de su historia Es que aún, aún perdura una comunidad monástica Cisterciense de la cual tú encomiendas Eres el prior Sí, exactamente, sí ¿Cómo y por qué decide retornar a este lugar en concreto? Hace medio siglo La Orden del Cister Bueno, con la desamortización de Mendizábal En el año 1834 Desaparece la vida monástica en España prácticamente Y en concreto también en Sobrado De tal manera que el monasterio Queda abandonado Desde entonces Pasa a diferentes propietarios Hasta que a principios del siglo XX Es propiedad del arzobispo de Santiago Entonces en los años 50 Del siglo pasado, en 1950 Se lo ofrece al monasterio de Biazedi En Cobreces, Cantabria Para que refunde Como usufructuario Es decir, mantiene la propiedad El arzobispo de Santiago Pero la comunidad que viene a refundar Es usufructuaria mientras permanezca aquí De tal manera que esto se plantea En la comunidad de Biazedi en Cobreces Es una época en la que Las fundaciones Normalmente se suelen hacer ya en el tercer mundo Es difícil restaurar Digamos monumentos ya antiguos Sobre todo En países occidentales Porque si pensamos en el tercer mundo Pero en aquel momento se decide que sí Se acepta la oferta Y entonces Se refunda Y en el año 66 Estamos en el cincuentenario precisamente En el año 1966 Viene un grupo de monjes De la abadía de Biazedi A refundar el monasterio Esto es un poco la historia La génesis De que vuelve a haber vida en Sobrado Bien Normalmente cuando alguien viene al monasterio Digamos con una Digamos una pretensión puramente turística Tenemos un recorrido Que es el recorrido Digamos de las partes artísticas del monasterio El monasterio es un monasterio Como dices muy grande Y además que se ha ido Configurando a lo largo de los siglos Con diferentes estilos arquitectónicos Estamos hablando desde el siglo X Hasta nuestros días Con lo cual Imagínate todos los Estilos arquitectónicos que tenemos Es un claustro muy grande Que tiene tres claustros Un claustro primero Que se llama el claustro de peregrinos Que es donde está la hospedería Y tenemos también el albergue de peregrinos Un segundo claustro Que es el claustro de medallones y procesiones En el que se pueden contemplar Los lugares regulares Es decir, en torno a ese claustro Vivía la comunidad Entonces está la cocina El refectorio La sala capitular La iglesia conventual Y tenemos ya por último Un tercer claustro Que es el más grande Donde nosotros vivimos habitualmente Que en estos momentos Es el centro interior de la comunidad Entonces lo que es Digamos que lo que es Propiamente de visita turística Son los dos primeros claustros Normalmente cuando alguien llega Es entre una guía Puede recorrer Digamos los dos primeros claustros Incluso puede tener una visita guiada Si lo desea Por alguno de los monjes En la iglesia encontramos Varios sepulcros Impresionante La calidad de conservación Sobre todo las tapas De las tallas Del tallado Que podemos ver Los relieves De las personas Que están ahí Que en su día Fueron enterradas Dos caballeros Una baz Me imagino ¿Quiénes son? Sí Bueno El monasterio de Sobrego Fue en principio Lo que se llamaba Monasterio familiar En el siglo X No pertenecía Digamos A ninguna observancia Esto ya fue En el siglo X Pertenecía A la observancia Cisterciense Pero en principio Era un monasterio familiar Y eran los señores Los nobles De la zona En concreto De Presaras Que están muy cerca De aquí Pues fundaron El monasterio Entonces era normal Pues eso Para Para sus hijos O sus hijas ¿No? Entonces los sepulcros Que hay Que se conservan Son de De aquella época Y son de los nobles De los condes De Presaras Y que en estos momentos Están en la En la nave El lateral De la iglesia Conventual ¿Qué puede encontrar El visitante Al pisar El entorno sagrado Del monasterio De Santa María Dos Monses Don Carlos Bueno Yo creo que Un monasterio En nuestros días Es un lugar Especial No habitual Desde luego Y que Ya llama La atención E impresiona Pues porque Digamos que Todo el entorno El edificio Los lugares Pues Están Digamos Envueltos En un ambiente De paz De silencio De soledad Esto ya en sí mismo Es algo que choca Para los hombres Y las mujeres De hoy La mentalidad Cuando hay tanto ruido Entonces Ante la impresión De un edificio Pues monumental Como has dicho antes Que en estos momentos Somos patrimonio De la humanidad Pues hay por una parte Una sensación De fascinación De asombro Y mucho más Cuando sobre todo Se encuentran Que un lugar así Está habitado Por personas Por monjes Lo cual es Una cosa Bastante No sé Como Como lo habitual Encontrarse con un monje Y lo curioso Es que casi todo el mundo Tiene una idea De los monjes Pues eso Como que somos Personas Pues apartados Del mundo Que no tenemos Ningún contacto Con el mundo Que no sabemos De que da La sociedad Actual Y precisamente Nuestra finalidad Es estar O pretendemos Estar en el corazón Del mundo Pero viviendo Una vida Pues digamos En soledad Pero con la característica De que no vivimos Solamente para nosotros Mismos Sino que vivimos Abiertos a acoger Y a ofrecer A todo el que lo desee Pues un ambiente De silencio De paz De encuentro Con lo sagrado Con el misterio Tanto para Para gente Confesionalmente Creyente cristiana Como para todo tipo De personas Buscadores espirituales Pertenecientes A las tradiciones religiosas O incluso sin pertenecer Pero que tienen Una inquietud Y son buscadores De la trascendencia Y del misterio